Muy bien, vamos a ver qué pasa en internet el día de hoy Ahm... ¿Qué? ¿Only Friends? ¿Perry? Ya sé qué vamos al día de hoy Bien, pues estamos aquí en mi set de siempre, ¿verdad? Este es mi set de siempre Vamos a ver este capítulo de la Rosada de Guadalupe Llamado Only Friends Solo para ciertos ojos Espero no morir de cringe ¡Vamos! Wow ¿Ya viste la cantidad de corazones y likes en el motivo de tu reacción? Yo no veo nada Pero debió de costrarte muchísimo No importa, tengo un trabajo que nos permitió vivir juntos Y demostrarte lo feliz que soy viviendo a tu lado Todos aquí sabemos cuál es ese trabajito, ¿verdad? Un puesto de tacos Nos da tanto gusto que a los dos les vaya bien en sus profesiones ¡Claro! Así ya van a dejar de estarte manteniendo ¡Ah, viejo castroso! Archibaldo, no te expreses así ¿Archibaldo? ¿Qué nombre es ese? Claramente que es el hermano mamón Bueno, resulta que el hermano mamón, como tenía que ser Es el típico hermano que le pagan en el colegio y todo chido Según Y el hermano guapo es el freelancer Que hace dibujitos Pero lo que no tiene es amor real Porque esto es la Rosa de Guadalupe Me mudé a Andorra Al día siguiente El guapo mamado salió a sacar al perrito Que de hecho ese perrito es de él y su novia Tomamos una selfie Una chica está pasando Y le acarició el perro Ese perro Dice que está muy bonito Que sí, es de él y su novia Y el hermano así como de Pues qué tierno Eto Como que lo estaba ligando, ¿sabes? Y el hermano así como de No, no, no Aquí no Salí tan tarde de la empresa Que pensé que íbamos a tener que pedir Lleva Eats para cenar ¿Lleva Eats? Se llama Uber Eats ¿Pues dónde chingados viven? ¿Venezuela? Ahí ni siquiera comen Más tarde Los suegros del vato Van a la casita Es como siempre El típico suegro, ¿no? De ¿Qué tal tu trabajo? Muy ocupado, ¿no? Haciendo tus pinches dibujitos de cagada Dice No, señor Estoy trabajando en mi casa Estoy haciendo home office No, no es un trabajo Si no vas a chingarle A una oficina, carnal Y le diga así de No, papá ¿Qué, no ves que hay COVID? Pero Eric sigue sin gustarnos para ti, hija Uy, uy, uy Viejo mamón Está muy lejos de ser el alto ejecutivo empresarial que imaginamos Pero el vato hace dibujos Hace stream El vato se llama Vegeta777 Es que no nos cabe en la cabeza esta relación, hija Chupas Debería de ser el que se fuera a trabajar Y tú esperarlo para hacer las labores del hogar ¿Cómo debe de ser? Uy, uy, uy Machista opresor Pero deberías escucharnos Conseguirte a tu novio Que tenga estudios Que sea ambicioso Que tenga un futuro Mis suegros siempre dicen eso de mí Qué curioso, ¿no? Otro día después Nuestro amigo Vegeta mamadísimo Obviamente En el gimnasio Dándole duro Y su compa lo graba Porque aquí mi compa Vegeta Es el influencer Y tiene que subir Lo que hace en el gimnasio Para que no le cobren ¿Ven? Lo estás subiendo a MeTube ¿Qué plataforma es esa? Para irme A ver si ahí no me banean Ojo Llegó un paquetito de Aliexpress No Están rayadísimos ¿Ya viste? Rayadísimos Si están rayados Yo no lo acepto ¿Ya viste el video Que te subí en el gimnasio? Es un perro No tiene celular Está teniendo muchísimos likes Nada más tiene 5 likes Parece mi prima Cuando se emociona Por sus 5 likes ¿Qué te pasó Vegeta? ¿Tienes fotos o videos En Only Friends? ¿Tú entiendes eso De Only Friends? Pues sí wey No mames Only Friends Tú sabes perfectamente Que es Only Friends Eso que lo sabes Que sexy te ves ¿Pero no quieres comer primero? Se me está ocurriendo algo Para que te dé más apetito Hoy no vamos a comer nada No me digas que No, 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 no Pero primero coman Se van a desmayar Pues al día siguiente ¿Qué creen? Que lo despiden del trabajo Le cuentan a sus papás Dicen pues no hay pedo Te puedes conseguir otro Y su hermano el mamón Como siempre Ten pinche gato 100 pesos Ya que tu trabajo De dibujar memes No sirvió Se la hace de pedo Y pues bueno Ahora ¿Qué pasará con nuestro amigo Vegetta777? Regresa a casa Bien aguitado Al día siguiente Va al gimnasio Y yo regreso a Monterrey Hola A su compa también Lo despidieron Y hay una morra que ¿Qué? Amiga disimula un poco Y empieza de stalker Ay hola Todo eso me lo quiero comer Me di cuenta Cuando me tomaste una foto Pero no creas Que te estoy estudiando ¡Eso diría una psicópata! Es que Estás bien guapo ¿No tienes página De Only Friends? Es que te quiero ver El paquetote No tengo ni la misma idea De que sea ¡Amo su inocencia! Es un perfil Por el que tú pagas Una suscripción Y tienes acceso A videos Y fotos Más atrevidos Quiero ver tu paquetote Deberías animarte Así nosotras Nos deleitaríamos La pupila Y ¿La pupila? Tú te harías millonario Ah bueno Así sí Vamos a ver Después Pues su novia Se va a trabajar Le deja el dinero De la renta Y el menón Sigue pensando Le preocupado Por eso del Only Friends Más tarde Llega a la casera Y como que Le hace la barba Usted siempre está Muy hermosa Pero es que Vea Se oye Exagero Ay Vegeta no quiere pagarle Aún la renta Y por eso Tanto cariño Y afecto La idea es que Usted es un ángel Necesito que me tomes Unas fotos Alan Ay que lindo Va a tomar fotos De su amigo De seguro fotos Para sus postales Para sus postales De navidad En la página En la página Que voy a abrir En Only Friends Si se va a armar Es que tengo que Generar dinero Pues nadie No está ahí Por gusto ¿Verdad? Bueno pues entonces Desnúdate Ay wey Lo que uno hace Por comer Bueno Con una vez Creo que está bien No creo que pase más Aunque la semana siguiente Perfecto Uy Con las fotos Que te acabo de tomar La vas a seguir Rayando en tu página Porque siguen con eso De rayando Y que incómodo Ver a tu compa Encuerado Esa es amistad Tenemos un bro momento Entonces el vato Le entró al pedo Y al parecer Le está yendo bien Porque está ganando 10 mil pesos Por sesión Y yo estoy en otro cuarto En Monterrey Ya tiene dinerito Le paga su compa Y luego La novia En su gran trabajo Decente Le está yendo bien Su compañero del trabajo Intenta pues Ligarla Alberto Tengo un novio ¿Qué importa? Yo no soy celoso Típico de Capricornio En mi experiencia Nada es para siempre Yo sé aguantar Mi momento Ah perro Anda de Chapulín Eh Nuestro amigo Vegeta Como recuerden Que es dibujante No un sex symbol Le da la loquidad De hacer un cómic Inspirado en su perro Todo iba chido Hasta que la suegra Lo descubre Y le enseña las fotos A su hija La novia Pues si salió muy papi Y todo Y esto se pone muy bueno Ay cabrón No puedo explicarte No quiero explicaciones Quiero escuchar la verdad Pues me encuero Para que comas No puede ser El vato Intenta explicarle Lo que está haciendo Lo hace por dinero La mora No logra entenderlo Su situación actual Creo que lo mejor Es que deba apoyarlo ¿Verdad? Lo mejor va a ser Que terminemos Y que te vayas En el apartamento Carajo Entonces fue con la casera Y le rentó un cuarto Con el perrito No quedó de otra amigos No hay apoyo No hay apoyo ¿Verdad? Ah pero si una mujer Lo hace Muchacho está re quete Guapo Si está buenísimo Mira que brazo Oigan Eso es acoso Ah pero si una mujer Ay viejo sabrosa Ahora el momento Que todos esperaban Virgencita Ayúdame Yo sé que la regué Pero amo sinceramente A Tamara Espera virgencita Ayúdame Mi momento ha llegado Te la manda el patrón Una rosa Pa' que te la metas Por el No amigo Voy a subir el primer capítulo De la historieta digital Que comencé a diseñar Hace unos días Y así el carnal Se quedó sin comer ¿Y tú quién eres? Yo soy el novio de Tamara ¿Qué? ¿Qué? Alberto es mi novio Tú ya no eres nada mío Che vieja Pero si nada más Pasamos un minuto de video ¿Y ya lo cambió? Ahora estoy en Guadalajara Y emputadísimo con esto ¿Qué pasará con nuestro amigo Vegetta777777777? El intro que todos conocemos Y a la vez odiamos Miles de personas Con muchos problemas Aquí y en la Edomex Yo nada más quiero ver A una sola persona Entre todos ellos Y espero que siga aquí Vamos, vamos ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Por qué pongo el intro ahorita Si ya se va a acabar El pinche capítulo? Pues el compa Ya está subiendo sus videos A YouTube Bueno, esa cosa Se hizo gachatuber Aunque no le paguen Y sigue extrañando A la morrita ¿Qué carajos llora así? Pues sus papás preocupados Y hasta su hermano El mamón Quieren saber Cómo está El pobre Eric Aca Vegetta 714341 Y su hermano Va a verlo A su morada Morada me la poni Pues el hermano Mamón Se hizo un poco bondadoso Y lo mete A su trabajo Porque dice que encajaba muy bien Lo matió de mensajero El cabrón Y nuestro protagonista Pues triste por eso todavía Digo, yo sé que te fallé Pero podemos encontrarlo Niño Yo ya estoy saliendo Con alguien más Lo nuestro ya es imposible Adiós, Shaq Déjate tú esto ¿Qué culpa tiene el perrito, güey? Pero no todo es malo Para nuestro amigo Resulta que una productora Vio su caricatura Le habló Y le compró la caricatura Por un vergo De dinero Todo se siente muy bien Todo perfecto Para nuestro amigo ¿Qué malo puede pasar ahora? Y la otra morra Pues creo que es feliz Con su pareja, ¿no? Mira, yo ya te expliqué Que si te dije eso Fue porque me dio coraje Cuando vi a Eric Ay, cabrón Tremendo putazo Hasta regresó a España Andorra No voy a aguantarme las ganas De hacerte la cuerda Ay, cabrón Ok, eso se puso muy feo Hasta le sacó la mermelada De la boca ¿Qué va a pasar ahora? Oh, no Vegeta, está ahí Entra, Vegeta Dale en su madre Eso, Vegeta Eso es lo que un hombre hace Pues la chica fue hospitalizada Y me la encontró Muy bien lo de las fotos Metieron a otro güey A la cárcel Y al parecer todo bien No, no te vayas Pero si tú me dijiste Que ya no somos nada Oh, ¿quién entiende? ¿Qué va a pasar? ¿Lo entendió o no? Se equivocó de mano Yo te amo ¿Y tú? Yo también te amo Entonces, ¿qué mamán? Ay, qué bonito Pensé que decía Aliméntame, güey Ay, qué lindo Llegó la hora chida Te lo dije, Shaq Que la íbamos a re-bunquistar Ay, qué cosa es tu feo Ay, qué maldito Sí, qué maldito Y bueno Al final regresaron Su amor triunfó más Tiene un trabajo estable otra vez Y todo regresó a la normalidad Y la rosa se fue Para arreglar otro pedo De una pendejada ¿Qué fue lo que perdimos hoy, amigos? Dejen el OnlyFans Digo, el OnlyFriends Solo para streamers e influencers Porque ustedes se larman de pedo Y todo puede salir muy mal Bueno, y eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Hace rato que no hacía esto Y conste que no le copié a nadie Yo fui primero que hizo esto Recuerden seguirme en todas mis redes sociales En mi Instagram En mi Facebook En mi Twitter Y en mi Twitch Especialmente porque Estamos jugando Y viendo estas cosas en vivo El link está en la parte de abajo Nos vemos en la próxima Y adiós ¡Woo!